Ay mamita, sé lo que quieres Ay mamita, aquí tú lo tienes Ay mamita, quieres probarlo Ay mamita, no sé si evitarlo Ay papito, dime que sí Ay papito, ¿qué es para mí? Ay papito, dime lo que tienes Dime lo que tienes tú Waka, waka Mole, mole Waka, waka Mole, mole Waka, waka Mole, mole Waka, waka Mole, mole Waka, waka Guacamole